Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar, con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa, Optium, y su exclusiva línea de productos Mirabay. Buenas tardes. Ya estamos en el aire. Buenas tardes, queridos colegas. Gracias a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, tengo que comunicarles que Carlos Vanegas está disfrutando muy merecido descanso en una quinta. Va a tratar de comunicarse para saludar en este programa que es la magia de la Navidad, que ya no queda nada y que tenemos que prepararnos para disfrutar de esta magia, de este día tan lindo que es el renacer, el tener las ganas de vernos diferentes. ¿Qué es vernos diferente? Sentir paz. Y es un buen día para comenzar a plantearnos que tenemos que aquietarnos, aquietarnos y empezar a disfrutar de tener mucha paz. Gracias a todos los que están participando. Sonia, que muy amorosamente dice buenas tardes, equipo, gracias. Silvia, que siempre nos acompaña y que nos da felices fiestas para vos también, Silvia. Patricia, buenas tardes. Nancy, buenas tardes. Mabel, felices fiestas, equipo, gracias. Rosmaris González, hola, buenas tardes. Y María Esther Piz, Laura Novele también. Gracias que nos quieran escuchar y que quieran participar, porque hoy el sorteo va a ser algo muy diferente. ¿Qué va a ser el sorteo? Va a ser una carta numerológica angélica. ¿Y cómo es eso? Bueno, el que gane va a tener el merecido premio de una carta, que es como la carta astral, pero tiene que ver con los números. Los números del nacimiento, los números del mes, del año, y también los números que corresponden al nombre. O sea, cada letra tiene un nombre. O sea, el ganador va a recibir una carta para que le depara el 2022, que es un año 6. Y en el segundo bloque vamos a participar jugando juntos sobre qué año personal es el mío y cómo tengo que hacer. Anotan en un papel la fecha, el mes, y le suman 6, que es el año que empieza. Por ejemplo, 15 de enero es 15 del 1, más 6. Entonces, 15 es 6, más 1, 7, más 6, 13. A un dígito, mi año va a ser 4. Y después les explico qué es lo que va a pasar con los que transitan el año 4. Así que pongan, estoy participando, no solo para recibir la carta, sino además, para que sepan qué año van a vivir en el 2022, el año personal, con toda la energía numerológica. Bueno, están participando muchísimas. María Delgado, Silvia, Vivi, Ana Angélica, Mercedes, Ana Angélica Casco, Eugenia Scalamare. Hola, Eugenia, gracias por estar. Romina Jorba, también está participando. Rosmaris, Gómez de Oliveira. Y acá dice, el chat es de mi nieta. Maravilloso eso que sea de tu nieta y que te acompañe y que te enseñe. Porque los chicos tienen tan claro los teléfonos, la computadora. Y nosotros a veces nos quedamos un poquito en el tiempo, pero ellos están para ayudarnos. Felicidades por tener una nieta que te ayuda. Sigue Romina, Silvia, Marcela, Paulina, Gladys, y dice, felices fiestas. Gracias, hermosos oyentes que están participando. Ana. Vamos a decir quienes auspician la vida en cada paso. Optium, Avenida Rivadavia, 6176. Por WhatsApp, para preguntas e inquietudes, pueden comunicarse al 11-36-79-52-26. Agradecemos también a la línea de productos Mirabai, como así a Mundial. Alicates Mundial, presente en el mercado por más de 125 años. ofreciendo los mejores productos en Alicates Premium para profesionales de la podología y manicuría. Gracias Mundial, por el apoyo de siempre. Gracias, Ana. Perdón, faltó, omití algo muy importante. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Y también gracias a Javier Martínez, que está en el control y puesta en el aire. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Bueno, acá siguen anotándose Laura, Blanca, Zulma, Ricky, Graciela, María Laura Toledo, Beatriz Tolosa, María Laura Toledo, Gisela Di Franco. Bueno, gracias por los saludos de Navidad para todo nuestro equipo y gracias a cada uno de ustedes. Vamos a hablar un poquito de la Navidad, la magia de la Navidad. Entonces, hay cosas que por ahí nos hace mal porque decimos, no, la Navidad me da nostalgia. La Navidad es un nacimiento que nosotros tenemos que estar preparados sobre qué quiero que nazca en mí. Y ahí está la magia. Yo también merezco nacer de nuevo. Así como nació Jesús, nosotros en nuestro corazón hagamos que nazca el amor. Todos tenemos amor, pero a veces ese amor se va gastando, se va desilusionando, va sintiendo nostalgia por las ausencias. Entonces, la Navidad no llega a ser ese momento de felicidad que debe ser, porque estamos. Entonces, el hecho de estar, gracias por estar esta Navidad. Y esta Navidad que nos podemos acercar, quizás no con todos los que queremos, pero con lo mínimo tenemos que disfrutar de ese momento. Y si nos toca estar solos, también tenemos que disfrutarlo, porque no estamos realmente solos. Siempre está alguien en nuestro corazón, como cada uno desde su religión, pero esta Navidad tiene mucho que ver Jesús. Entonces, Jesús habita en nuestro corazón y sería muy bueno que me comunique con esa parte de amor interno para que lo transmita. ¿Y cómo voy a transmitir el amor? Estando bien, teniendo paz. Y se puede lograr perfectamente. Porque si yo tengo paz, irradio paz. Y ese día hagan un gesto de paz, un gesto de amor con una llamada. Y decirle a alguien, te quiero, o decirle, mirá, en todo el año te pensé, pero no me comuniqué. Bueno, es un buen momento para los afectos, para empezar a edificar puentes. Ya lo creo. Y con esto de puentes, vamos a recurrir al libro Camino Sanador, autora Carmen Serra, que habla acerca del puente. Y dice así, el puente atravesarse o cruzar para acercarnos. Representa los vínculos, las relaciones. Acercarnos al otro, ponemos en ese lugar el mínimo en el espejo. Es un espejo y se crea ese encuentro. Los puentes unen o separan. Relaciones familiares, un padre lejos, un hermano lejos, un hijo lejos, un nieto lejos. Las opciones son la alegría del reencuentro o sufrir la ausencia en silencio. Debemos atrevernos a cruzar el puente para retomar los vínculos, para acercarnos y resolver los conflictos para acortar las distancias y evitar la soledad. Nunca es tarde. El puente es un camino sanador, interno. Debemos tomar la decisión de comenzar a construir el acercamiento y sanar, reconstruir el deseo de volver a vivir una experiencia y querer descubrir la maravillosa sensación del sentir, el latido del corazón renovado de entusiasmo por alcanzar la presencia del ser que tanto, tanto añoramos durante mucho tiempo. Quedamos en la orilla sin intentar avanzar. Nos quitará energía, quedándonos en la otra orilla. ¿Es así, Carmen? Sí, la otra orilla es el no animarme a decir lo que siento y poner la excusa de la distancia. Silvia de Madrid nos está viendo. Gracias, Silvia, por tu saludo. Y ahí nos está demostrando que no hay distancias, que hoy la tecnología nos permite estar juntos. Entonces, esto del puente tiene que ver con que tenemos que derribar los muros, de decir, no, todo el año no lo vi, ahora porque es Navidad. Sí, es un buen momento para el reencuentro. Y para los que nos toca tener un ser lejos, como en mi caso, tengo a mi hija viviendo en Portugal hace 12 años, tengo mi nieta portuguesa, no las puedo ver, pero sí puedo comunicarme a través de esta maravillosa tecnología. Y ellos a las 9 ya están celebrando la Navidad y nosotros a las 12. Pero el puente es decirle, acá estamos. Y si no, pensarlo. Si no podemos comunicarlo, pensarlo. Porque el pensamiento es una energía que llega al corazón. Y para todos aquellos que tienen a un hijo lejos, a un familiar lejos, no se apenen, porque esa energía de pena también se siente. Tenemos que estar contentos porque estén bien. Tenemos que animarnos a cruzar ese puente maravilloso que es la vida misma. Y quedarnos en una orilla, como decía Ana, es no animarnos a cambiar. Y la Navidad nos hace cambiar, sí, porque tenemos que nacer. Tenemos que pensar, con esta magia de la Navidad, ¿qué tengo ganas de encontrar en este nacimiento? ¿Con quién quiero encontrarme? ¿Qué quiero para mi vida? Porque en realidad el símbolo de la Navidad era muy humilde en un pesebre rodeado de animalitos. No es una Navidad ostentosa y con todo lo que hoy se ha hecho comercialmente. No, la Navidad es un momento de soledad y de encuentro con lo más lindo que es el amor. Y acá nos están participando muchas colegas. Gómez, Valentina, Cristina, las hermanas divertidas, dice Marcos Juárez de Córdoba, Patricia Elena García, Ana Borjas, Cristina Escobar y Patricia Elena nos están enviando saludos y están participando. Miren que este sorteo es muy original y les va a decir lo que le depara el destino en el 2022. Esto es muy bueno. Las cartas numerológicas, es como las cartas astrales, pero en vez de los planetas, habla con los números. Y nuestros números son muy importantes. Así que ya vayan anotando día de nacimiento, mes y le suman un 6 y lo ponen a un dígito. Vuelvo a repetir, día de nacimiento, mes, le suman un 6 y el resultado lo llevan a un dígito. Da 13, sería un 4. Da 12, sería un 3. O sea, vayan preparándose y porque después, ya en la segunda tanda, les voy a decir, bueno, los que tienen el año 1 va a pasar esto, esto y esto. Los que tienen el año 2, esto y esto. Así van sabiendo qué va a pasar en el 2022. Saludo a Silvia, a Sonia, a Evelina, a Patricia. Gracias. Están participando y además nos están saludando. Gracias. Gracias por hacer que esta Navidad tengamos la magia de la vida en cada paso. En cada paso, qué lindo. Vamos a dar, porque esta es una buena opción de regalo para Navidad. Regalarle a un familiar, a un amigo querido, una carta numerológica como la que vos brindas. Y, bueno, le vamos a dar, ¿permitís que dé tu número de teléfono? Pueden comunicarse al 11 54 64 06 39. Lo repito, 11 54 64 06 39. Aquellos que les gusta hacer un regalo original, esta es una buena oportunidad, Carmen, para hacerlo. Es un regalo diferente. Como también pueden regalar una buena atención a un amigo que nunca se atiende, le pueden ustedes ofrecer, bueno, te regalan una buena atención podológica. Es un hermoso mimo para regalar, para que caminen por la vida en cada paso, contentos y se sientan felices. Sí, sí. Vos mencionaste el pesebre. Me parece interesante compartir con los oyentes. Sí, sí. El pesebre. En el pesebre de Navidad se representa el estado del nacimiento de Jesús. De variadas formas, sus omamentos y personajes reviven la escena original. Fue San Francisco de Asís quien popularizó la costumbre de armar un pesebre. En su viaje a Belén, en el año 1220, quedó conmovido por la celebración de Navidad en la tierra donde nació Jesús. Ya de regreso en Italia, logró la autorización del Papa Honorio III para representar el nacimiento de Jesús con un pesebre viviente. A partir de ese momento, progresivamente, esta costumbre de armar pesebres navideños fue extendiéndose por todo el continente europeo para llegar a transformarse en una tradición que actualmente se practica en casi todos los países en los que los cristianos celebran la Navidad. Con el nombre de pesebre, portal, retablo, esta representación simbólica que representa la humildad y la sencillez que existen en el verdadero amor. Esto sobre el pesebre, pero también hay algo sobre el árbol de Navidad. Bien, te escuchamos. Bueno, acá quiero contestarle a una de las colegas que está participando que me pregunta. ¿Año de nacimiento no se pone? No, mi amor, porque se pone el año que vamos a transitar, por eso se pone el número 6. Solamente el día de nacimiento, el mes y sumás un 6. Y a eso lo llevas a un dígito. Bueno, aquí me dice Nélida, recién pude entrar. Bueno, muy bien, Nélida, por lo menos ya estás con nosotros. Claudia Villanueva también está participando. Sonia Rostagnol. Hola, Sonia. Bueno, Sonia Rostagnol siempre digo que le agradezco porque ha sido el puente entre Carlos Banegas y yo hace muchos años. Ella es mi alumna de Reiki y ha sido el puente realmente. Gracias, Sonia, porque hoy estoy aquí. Gracias a vos, porque nuestra amistad surgió y vos fuiste el puente. Así que feliz Navidad, Sonia, que Dios te bendiga, porque sos un ser muy bueno. Bueno, lo lindo es que todos, esto va también para, por supuesto, todo el personal de Optium, los saludos que estamos recibiendo. Gracias, gracias por compartir un día tan especial que es la víspera de Navidad. La noche buena es la espera. ¿Qué es la noche buena? Uno espera y la Navidad es cuando ya surge el nacimiento. El pesebre, que nombró Ana, es muy importante y a veces no se le da la importancia y no se arma directamente el pesebre. Se arma el arbolito y no se arma el pesebre. Se ha perdido la costumbre del pesebre. Y es necesario el pesebre, ¿por qué? Porque cuando se arma el pesebre, se pone a María, a José y la cuna vacía. ¿Por qué la cuna vacía? Porque todavía no nació. En esa cuna vacía tenemos que poner, ¿qué quiero yo? Para mí, porque yo soy la Navidad, yo soy el árbol, soy lo nuevo. Entonces, en esa cunita vacía, el día 24 a la noche, cuando son las 12, se pone el niño Dios, porque acaba de nacer. Y así nosotros también nacemos en el amor. Entonces, es una noche tan mágica que si la empezamos a vivir con este entusiasmo, no vamos a estar tristes. Y como decíamos, de los puentes, de las relaciones, de esas diferencias que... Yo creo que esta pandemia nos tiene que haber enseñado que en un momento la vida se nos va. O si fue alguien y no pudimos despedirnos. Entonces, podemos sí disfrutar del que tenemos cerca o del que está vivo. Con una llamada que seguramente le acaricia el alma. Entonces, el árbol de Navidad somos nosotros. Y cuando no lo queremos armar, es porque nosotros estamos regándonos la luz. La luz que significa el árbol de Navidad. Porque cada color del árbol tiene una razón. Por ejemplo, las esferas que se colocan, que son rojas, es la energía de nosotros. Entonces, el rojo es el chakra base y que nos da energía. Entonces, es muy importante que en el árbol de Navidad haya muchas esferas rojas. Porque está mostrando que estamos con mucha energía, con mucho entusiasmo y con mucha vitalidad en este nacer de nuevo. Cuando le ponemos la lucecita, estamos poniendo toda la energía y el brillo. ¿Continuamos? ¿Continuamos? Bueno, pido disculpas porque se cortó la luz y de repente aparecieron los chicos del deporte. Bueno, acá estamos de nuevo. Así que, Ana. Sí, vamos a recordar que vuelve Podoclínica 2022, el renacimiento. El 4 de diciembre del 2022, en el majestuoso teatro astral, Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento profesional. Bueno, no sé por qué en la otra pantalla se ve el partido. No, es la banda de fútbol, quería que era sorteo. Confundí. Bueno, seguimos con el programa de Navidad. Y habíamos hablado del árbol, habíamos hablado del pesebre. Y ahora vamos a hablar del estado de ánimo que tenemos que tener, que tenemos que tener con mucha energía. A veces, en esta época, estamos cansados. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar la energía? Tanto sea a nivel profesional, porque justamente en estos días hay mucho trabajo, gracias al universo. Tenemos mucho trabajo porque la gente se va de vacaciones. Y entonces, como se va de vacaciones, quiere tener bien el problema. Bueno, la sorpresa acá está. Con ustedes, Carlos Banega, que quiere saludarlos a todos ustedes. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Ustedes trabajando? Bueno, bueno, gracias, colegas. Gracias, chicas. Gracias, loco. Gracias, sensei, por estar y reemplazarme. Está bueno. No, la verdad que me quise tomar unos... Hoy jueves me voy ya para una casa quinta, con pileta, con todo, para aprovechar bien. Mañana también, así que estoy en esa. Aprovecho esta semana hermosa, que es la Navidad. Y también aprovecho para saludar a la querida audiencia, que seguramente están escuchando. Y que, bueno, que los aprecio mucho. Y que hoy me hubiera gustado estar, para por lo menos darles un feliz Navidad, una feliz Nochebuena. Y, bueno, ya lo estoy haciendo por este medio, que es muy importante para mí. Gracias a esta tecnología, Carlos. La ausencia se hace presencia. Es maravilloso. Bien. Y yo me gustaría preguntarle a la audiencia cómo van llevando ustedes el programa. Pero ahora le pregunto a ustedes, ¿y cómo lo van llevando? Bien, con mucho amor, Carlos. Vos sabés que con Ana somos un equipo increíble, por supuesto con vos. Pero hay un complemento que es como que una a la otra vamos a la par, ¿viste? Gracias a Dios es una energía maravillosa. Sí, es bueno, es bueno. Están en sintonía. Estamos todos en sintonía. Totalmente. Inclusive Daniel, que hoy se hizo un esfuerzo también. Sí, todos los oyentes, Carlos, te saludan, mandan saludos al equipo Optium. Es maravilloso ese reconocimiento. Qué lindo. Sí, la verdad que no puedo ver ahora la pantalla, no puedo ver nada, pero me imagino que en la pantalla estarán figurando todos los saludos. Y yo quiero agradecerle a todos los que están escuchando y a los que no están escuchando y escuchan después el programa, que los quiero mucho. Me brindo de lleno a los conocimientos para que todos ustedes puedan brillar, puedan tener éxito con un método de trabajo de vanguardia. Y eso es lo que a mí me hace tan bien. Y por supuesto, ahora que se va a festejar el nacimiento del niño Jesús, y ese nacimiento también tiene que ser el nacimiento de nuevos proyectos, y que se le hagan realidad a todos. A todos los que están escuchando, a todo el mundo, eso es lo que deseo. Mucha paz, mucha prosperidad. Y eso es lo que hubiera querido decir, estando en la radio, pero lo digo acá. Desde acá, la tecnología, como vos decís, Carmen, hace posible muchas cosas. Así que, bueno, yo encantadísimo. No sé qué más puedo decir y agregar, ¿no? Bueno, te queremos mucho, Carlos, y gracias por todo lo que siempre das. Quiero escucharla a Anita Echevarieta. Sí, cómo no, Carlos, siempre dándote las gracias por la oportunidad que nos brindás de llegar a esta hermosa audiencia que cada día se multiplica y son más quienes nos acompañan. Y para vos, por supuesto, feliz Nochebuena, feliz Navidad, como vos y tu familia, a todos tus seres queridos. Y acá nosotros continuamos con el programa. No sé si tendremos oportunidad de despedir el año con vos, o a lo mejor te quedás allá, porque si es de un lugar tan lindo. No, no, no. Ah, ¿no? No, 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 tengo previsto. No, es el lunes, ya estoy de nuevo en la lucha. Ah, bueno. Pero quería aprovechar este fin de jueves, viernes, que todavía no salí, estoy por salir. Pero si yo me quedaba, aparte estaba comprando los regalos, toda una historia, ¿no? Para la familia. Sí, sí. Y no tengo tiempo, ¿sabes qué? No da el tiempo. No, no da el tiempo. No da el tiempo. Así que, bueno, me hubiera gustado también estar con ustedes en el almuerzo. Les mando un saludo a todo el equipo de la radio, a todo el equipo. Javier, gracias por hacer posible esta conexión. Daniel, gracias también por todo lo que hiciste en el día de hoy, al Noy Show, siempre tan atento. Y, bueno, a ustedes dos chicas también, a Marta, que también está en la radio, siempre atenta. Así que a todos, el equipo de la radio y a toda la audiencia, la verdad, les deseo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y, bueno, para el futuro año que se avecina, sí, voy a estar el jueves próximo, dándoles también todos los augurios de felicidad y de un año nuevo que va a comenzar con todos seguramente. Así que gracias, gracias por estar, gracias por todo. Gracias, gracias. Y les mando un abrazo, un enorme. Chau, Carlos, gracias a vos. Un abrazo fuerte. No, gracias, gracias. Chau, chicas. Chau, Dani. Chau a todos. Chau, querido chau. Hasta luego. Que estén muy bien, Carlos. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias, Ivonne. Bueno, la magia hace estas cosas. Ah, qué maravilla la tecnología. Es tan asombra día a día, o sea, la forma en que nos contactamos, los avances fundamentalmente. Uy, hay tanto que ya lo de este momento parece antiguo en el momento siguiente. Sí. Es así, ¿no es cierto? Con respecto al tema que estabas hablando de la protección. Sí. Estaba hablando del desgaste que tenemos en esta época del año. Sí, sí. ¿Por qué? Porque venimos de años difíciles, porque en realidad no son tantos, pero estos dos años se nos ha hecho mucho, mucho de no poder ser, de estar limitados, y esa limitación hizo que nuestro cuerpo sufriera un gran desgaste. Entonces, cuando tenemos ese desgaste energético, tenemos que tratar de recuperar la energía. Y como les decía, en el consultorio viene mucha gente que también viene muy cansada. Entonces, ¿cómo hago para armonizar mi consultorio podológico? Puedo armonizarlo simplemente con un hornito y aceite de lavanda, porque el aceite de lavanda emite una energía de tranquilidad. Entonces, eso es si yo quiero armonizarlo. En el caso de que yo quiera, digamos, limpiarlo energéticamente antes de armonizarlo, puedo hacerlo con un aceite de algo cítrico, que puede ser limón, pomelo, mandarina. O sea, los cítricos limpian todas las energías. Entonces, pueden poner un hornito o un aceite, o a veces vienen los armonizadores que pueden echarlo entre un paciente y otro. De esa manera, repele todo lo que es una energía densa, pesada. La lavanda armoniza y lo cítrico limpia. Entonces, es muy bueno que en el consultorio, que estamos trabajando mucho por la época y porque la gente que, como les decía antes, quiere estar bonito, porque se va de vacaciones, porque son las fiestas. Entonces, hay mucho trabajo. Entonces, sería muy bueno aromatizar para que el lugar se sienta liviano. Cuando decís cítricos, ¿te referís, por ejemplo, al limón, al lemon pie, naranja, pomelo? Sí. Esas, todo lo que es cítrico. Bien, en el hornillo. Sí, en el hornillo, sí, o también venden esas varillitas. Ah, saumerio. También. En realidad son unas varillitas de madera que van adentro de un aceite y se empapan y emiten el aroma. Ah, qué lindo. Son muy lindas. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. ¿Y las nubes rosadas? Bueno, las nubes rosadas, chicas, es un elemento que todos tienen acceso para rejuvenecer. ¿Rejuvenecen las nubes rosadas? Sí. ¿Por qué? Porque emiten una energía saludable. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque en el amanecer las nubes rosadas emiten energía armoniosa. El corazón se sintoniza con ese color, se nutre de contemplación y compasión. El cielo coloreado de rosa al amanecer nos invita a la meditación y notamos que nuestra conciencia se aquieta. La chispa armoniza y vibra con nuestra energía. El cuerpo mental se calma, el cuerpo espiritual se fortalece y el cuerpo emocional canaliza esa energía que recorre nuestro ser para revitalizarlo. Todo aquel que detiene su mirada para contemplar el amanecer recibe la fuerza y atrae la gracia divina. Al atardecer produce el descanso, templa, armoniza. Las nubes rosadas dibujan sus formas y allí sucede nuestra revelación, la reflexión para el cambio de actitud. Es el momento de agradecer lo recibido. Nos nutrimos de la energía de las nubes y nos llenamos de paz. Ese es el momento para una reflexión profunda sobre lo que queremos para nosotros, para empezar la búsqueda con nuevo ímpetu, con la seguridad de alcanzar nuestros deseos. Gracias, Carmen. Vamos a decir la fuente. Esto que hemos compartido en este momento pertenece al libro autora Carmen Serra, Camino Sanador. Otro muy buen regalo para tener presente para las fiestas. Sí, Carmen. El tema de las nubes rosadas es algo que nosotros, si tomamos como hábito, nuestra mente se despeja de todo lo que está parloteando, de todas las preocupaciones que están en nuestro cuerpo emocional. Porque todos sabemos que el cuerpo emocional es el que moviliza. Está el cuerpo espiritual que es el que nos da paz, la quietud. Está el cuerpo mental que necesita tranquilidad. Por eso, si nosotros contemplamos las nubes, entramos en un estado diferente, en un estado zen, porque en ese momento las nubes toman de nosotros toda esa necesidad que nosotros estamos suplicando al universo. Queremos estar bien. O sea, lo hacemos inconsciente. Pero si lo hacemos consciente, el cielo responde. Muchos de mis pacientes oncológicos simplemente le mandé que todos los días miren las nubes rosadas. Entonces, en un momento que ellos se dedicaban a estar bien. ¿Por qué? Porque tenían que mirar las nubes rosadas. Entonces, no solo las nubes rosadas nos pueden ayudar, también nos puede ayudar el sol. Cuando no tenemos fuerza, no tenemos energía, nos sentamos descalzos, tocando los pies en el césped y nos cargamos con la energía de la tierra, pero vamos recibiendo la energía del sol. Eso hacían, digamos, los ancestros en Egipto. Ellos tenían las claves para mantener la salud y rejuvenecer. O sea, era la salud de la juventud, decían. Y ellos contemplaban tanto el sol para tener energía como las estrellas para calmar la mente. O sea, diferentes culturas siempre han trabajado con los astros, ¿no? Nuestros mapuches también trabajan con la energía de las estrellas, las sanaciones con las estrellas. Por eso ellos usan todos sus collares de plata. En cambio, los del norte trabajan con la energía del sol, por eso en Perú se ha trabajado mucho con todos los elementos de oro. Entonces, son pequeños datos que tenemos que tener en cuenta que nos favorecen a nuestra energía. Lamentablemente, creo que se cortó la transmisión y la conexión para el sorteo, pero queda pendiente para el programa próximo. O sea, que para el programa próximo podremos estar con la participación de nuestros queridos televidentes y oyentes, ¿no? Entonces, volviendo a la energía. Sabemos que la energía de las nubes rosadas nos dan templanza. La energía de las estrellas nos dan paz y la energía del sol nos da fuerza. Qué lindo. Qué lindo escuchar y fundamentalmente aplicar, porque estás dando elementos para que podamos nosotros aplicar para nuestro bienestar. Es muy sencillo, porque la contemplación es algo que no tenemos por hábito. Pero si nos proponemos en esta Navidad renacer, es empezar a hacer cosas que no hacíamos. Porque por ahí nunca tuvimos tiempo de mirar las nubes, o no nos dimos el tiempo, o por ahí también pensamos que por ahí el sol no nos hacía tan bien, o las estrellas, o la energía del mar. O sea, todo lo que es energía de la naturaleza favorece a nuestras vidas. Y ahora tengo un sabías que. Ah, qué interesante. ¿Con qué venimos hoy? Bueno, en el sabías que de hoy voy a hacer referencia a la Navidad. Perfecto. Entonces, antiguamente no se ponían esferas, se ponían manzanas. ¿Por qué? Porque se decía que era el árbol de la vida. Entonces, la manzana era lo que podía ser la tentación. Y para darle fuerza a que luchara el amor en vez de la tentación, se ponían alrededor velas. Cosa que después cambió. Se pusieron esferas. Y, ¿sabes, Ana, quién inventó las lamparitas de la Navidad? ¿Quién? El socio de Edison, Johnson, fue el creador de las primeras lamparitas para adornar los arbolitos de Navidad. O sea, ¿sabías quién inventó esas lamparitas? Exactamente fue el socio de Edison. Mirá, qué interesante. Uno no lo sabía. Claro, y después de ahí, por supuesto, surgieron todas las lucecitas. Claro, y cada vez es más porque se adorna no solo el árbol, también se adornan las casas. Y es muy lindo porque justamente la Navidad es eso, la Navidad es luz. Entonces, si hasta ahora no hicimos nada, bueno, vamos a poner la intención y tomémonos el trabajo de hacer un arbolito y ponerle lamparitas. Y si no ponemos lamparita, prendamos una velita, pero que haya luz en esta Navidad. Bueno, ¿qué te parece si brindamos a la audiencia que nos acompaña aprender del arca de Noé? Muy bueno. ¿Qué te parece? Bueno, vamos, ¿sabías qué? Esta es una forma del sabías qué. Primero, no pierdas el barco. Segundo, recuerda todos estamos en el mismo barco. Tercero, anticipate. No llovía cuando Noé comenzó a construir el arca. Vamos al cuarto, damos vuelta la página. El cuarto, mantente en forma. Cuando tengas 60 años, alguien puede pedirte que hagas algo grande. Quinto, no oigas las críticas, solo dedícate al trabajo que se tiene que realizar. Sexto, construye tu futuro en tierras altas. Séptimo, por seguridad viaja en pareja. Octavo, la velocidad no es siempre una ventaja. Los caracoles estaban a bordo junto con las chitas. Noveno, cuando estés estresado, flota un momento. Décimo, recuerda que el arca fue construido por amateurs. El Titanic por profesionales. Y onceavo, no importa la tormenta. Cuando estás con Dios, siempre hay un arco iris esperando. ¡Qué belleza! Bueno, el arco iris tiene que ver con nuestra protección divina. Por eso después de una tormenta sale el arco iris. Significa que todo vuelve. Entonces nosotros tenemos que en estos momentos decir que en esta Navidad todo vuelva para bien. Tuvimos un problema técnico, pero saben que los accidentes humanos suceden. Entonces, en la próxima vamos a hacer el sorteo prometido de la carta numerológica. Pero, más que nada en estos momentos, Ana, vamos a hacer un abrazo de luz intensivo a todos nuestros oyentes. Y decirle que la Navidad vino para regalarnos algo. ¿Y qué nos quiere regalar esta Navidad? Paz. Entonces, en ese puente que hablamos de los vínculos, más allá de las diferencias que podamos tener con algún familiar, tenemos que entender la incapacidad de ese familiar. ¿Sí? ¿Qué incapacidad tiene? Y a veces el rencor que pueda tener por alguna frustración. Pero nosotros que estamos en este deseo de vivir mejor y de tener paz, entendamos la frustración que tiene el otro. Pero no desde nuestra soberbia, todo lo contrario. Porque, imaginen la imagen del pesebre, la humildad de ese pesebre, ¿no? Si por un momento nosotros nos sentimos así, con esa paz, mirando el pesebre, somos capaces de entender la incapacidad del otro. Y aceptar que las personas somos diferentes. Queremos que sean como nosotros, no pueden ser como nosotros. ¿Por qué? Porque son diferentes. Y bueno, gracias a esa diferencia aprendemos a vivir. Entonces, en esta Navidad tratemos de conciliar que el puente realmente sea un puente que nos lleve al corazón del otro. Y demos la oportunidad del cambio. De sorprendernos que por ahí el otro está esperando ese cambio nuestro, que no tiene coraje de hacerlo, pero que sí, un abrazo nuestro puede cambiarle el día, una llamada, un pequeño presente. Porque eso de recibir un presente es maravilloso. Y hay que saber aceptar el presente. Por eso se llama presente, porque soy. Entonces, cuando alguien te regala algo, tenés que decirle gracias. No decirle nunca para qué te molestaste, no. El que realmente nos hace un regalo pensó en nosotros. Y eso es algo increíble. Pensó en nosotros. Qué bueno, se tomó el trabajo de elegir algo para mí. Eso demuestra su tiempo. El tiempo es vida. La vida en cada paso. Entonces, el tiempo es vida. Y ese tiempo que la persona dedicó para comprarme un caramelo, estuvo pensando en mí. Yo siempre digo, el que te llama y te dice, hola Ana, ¿cómo estás? Tuve ese momento pensando en vos. Como tu amigo que te dice, portate bien. También estuvo pensando, ¿no? Entonces, aunque sea lo que sea, no dejemos de sentirnos acompañados. Es un buen momento para que esta Navidad, digamos, voy a cambiar eso. Voy a animarme a decir lo que siento. Porque a veces es por timidez que no lo decimos, ¿no? Pero hay que decirlo. Así como yo saludo al chofer, digo, hola, como un día. Yo en estos días a todo el mundo le dije que tengas una Navidad llena de paz. Y la gente se sorprende porque en realidad, lo digo con corazón, para todos, todos merecemos tener una Navidad en paz. En paz con nosotros. En paz con nuestros seres queridos. En paz con el mundo. Y no olvidarnos que todos somos argentinos y que tengamos paz entre argentinos. Porque somos únicos, únicos. Y es maravilloso ser argentino. Ana. Llega la Navidad. Un nuevo año se aproxima. Nada detendrá la vida. Y con estas fiestas, que un renovado ritmo de vida vibre en nosotros hacia esta hermosa danza que nos elevará a la reflexión y concreción de un mundo mejor. Bueno, ya nos estamos yendo. Queremos, nos quedan dos minutos. Tres minutos. En nombre de Optium, de todo el personal que trabaja en Optium, porque Optium es muy grande y yo tengo la alegría de haberlo visto en su nacimiento. Cuando Optium era nada, era un pesebre. Y cómo fue creciendo, cómo se fue construyendo y cómo fue incorporando gente, trabajadores y servicios. Entonces, para mí Optium es parte de mi vida porque realmente lo vine a hacer. Entonces, amo a Optium por haberlo visto nacer. Y a todos los que están en Optium, porque en realidad todos somos un poquito Optium. Así que, en nombre de Optium y en nombre de Carlos Alberto Banega, que ya los saludó, quiero decirles gracias. Gracias por acompañarnos. Y hubo un pequeño desperfecto, pero eso suele pasar. Este, es un momento donde las redes están saturadas, donde el Uber, ayer yo quería viajar en Uber y no andaba el sistema. O sea, está todo saturado. Pero nosotros no tenemos que saturarnos. Nosotros tenemos que disfrutar de estar. Así que, desde mi corazón, desde el corazón de Optium, gracias a todos. Y que esta Navidad nos encuentre llenos de paz, de amor y de gozo y alegría. Ana. Que así sea. Agradecer, por supuesto, a Carlos Alberto Banegas. Hace muchos años que trabajamos juntos en distintos medios. Ahora estamos aquí, en Ecomedios AM1220. Y agradezco poder estar a su lado, acompañándole, como también a Carmen Serra. Y, por supuesto, a Daniel Orlando, el equipo que armamos. Muchísimas gracias, Daniel. Y acá en la radio, a quien hace posible que salgamos al aire, Javier Martínez. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a toda la audiencia que nos acompaña, desearles lo mejor. Creo que en las palabras a veces sobran. El sentimiento verdadero de decirles gracias y felicidades. Bueno, ya nos estamos yendo. No se olviden mirar a los ojos a la persona con la cual brindan. Que estén muy bien y que sean muy felices. Los quiero. Chao. Hasta el próximo programa será, ¿no es cierto? Hasta el jueves. Gracias. Felicidades a todos. Auspició este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabay. Por AM1220, Ecomedios, hemos compartido la vida en cada paso. La vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Los esperamos el próximo jueves a las 14. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!